La tocada dice Mi rachito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El cagado del amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Cada noche quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por una vez que se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me decía Donde voy Sufre el mirar Y un perro canto me pregunta Cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé ¿Qué es lo que se hace? Porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufrir mirar y hasta los cantos me preguntarán